Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar la actividad del día 4 de la semana 24 para los alumnos de tercer año de secundaria. ¿De qué trata el tema? Trata de cuánta vitamina C requiere en nuestro organismo y el método gráfico de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Muy bien, comencemos. En la actividad anterior empezamos conociendo las proteínas y carbohidratos que requiere nuestro organismo a diario. Asimismo, aprendimos a encontrar los valores de proteínas y carbohidratos requeridos empleando un sistema de ecuaciones y solucionando mediante la estrategia de ensayo-error. Ahora veremos la cantidad de vitamina C que requiere nuestro organismo a diario a partir del siguiente caso. La FAO recomienda consumir entre 45 y 90 miligramos diarios de vitamina C. A partir de la información del contenido de vitamina C de algunos alimentos, en miligramos se propone la siguiente equivalencia. 300 gramos de limón y 500 gramos de palta aportan un total de 308 miligramos de vitamina C. Podemos calcular la cantidad de vitamina C que aportan 100 gramos de palta, sabiendo que 100 gramos de limón y 100 gramos de palta nos aportan en total 86 miligramos de vitamina C. Entonces, vamos a ver cómo desarrollamos este problema. Para poder desarrollar este problema vamos a utilizar un cuadro de doble entrada. y el primer cuadro va a ser los supuestos, la primera columna va a ser los supuestos, la segunda columna el limón, tercera columna la palta y cuarta columna la vitamina C. El limón y la palta están en gramos y la vitamina C están en miligramos. El primer supuesto nos dice que 300 gramos de limón más 500 gramos de palta nos debe dar 308 miligramos de vitamina C. Entonces, nosotros lo que queremos hallar es cuánto aporta cada gramo de limón y cada gramo de palta. ¿Qué es lo que aporta cada uno de ellos en miligramos de vitamina C? Como no lo sabemos, le vamos a dar la variable X para el limón y la variable Y para la palta. El segundo supuesto nos dice que 100 gramos de limón más 100 gramos de palta nos da 86 miligramos de vitamina C. Entonces, los datos que tenemos en esta tabla los representamos como ecuaciones lineales. Entonces, ponemos dos ecuaciones. La primera ecuación viene a ser 300 por X, recuerden que X representa a los gramos, que aún no sabemos, de limón, más 500 por Y. Y representa a los gramos de palta, que aún no sabemos, va a ser igual a 308. Para la segunda ecuación, lo mismo, 100X más 100Y igual a 86. Ahora, vamos a utilizar el método de eliminación que utilizamos anteriormente. Y se dieron cuenta que es muy sencillo. Como su nombre mismo dice, lo vamos a eliminar una variable. Una variable la vamos a eliminar. Podemos eliminar la variable X o la variable Y. Pero en este caso nos están pidiendo el dato de la palta. De la palta, entonces debemos dejar la variable Y, porque Y es lo que representa la palta. Vamos a eliminar la variable X. Entonces, para eliminar la variable X debemos eliminar tanto el 300X como el 100X. ¿Qué hacemos para eso? Multiplicamos por menos 3 a toda la ecuación número 2. ¿Para qué? Para que nos dé en negativo todas sus soluciones. Y al restar 300X menos 300X nos va a dar 0. Entonces, damos solución y nos da que la ecuación 1 es 300X más 500Y igual a 308. La ecuación 2 saldría menos 300X menos 300Y igual a 258. Restamos. 300X menos 300X se anulan. 500Y menos 300Y es 200Y. 308 menos 258 es igual a 50. Entonces nos da que 200Y es igual a 50. Ahora despejamos Y. Ese 200 que está multiplicando a Y pasa a dividir y nos da que Y es igual a 50 entre 200. Dividimos y Y nos da igual 0,25. ¿Qué quiere decir? Que cada gramo de palta, porque Y representa las faltas, nos da 0,25 miligramos de vitamina C. Bueno, ahora vamos a hallar cuánto es el valor en gramos que aporta el limón. ¿Por qué? Porque no nos lo citan en este problema, pero debemos hallarlo para poder representarlo en el plano cartesiano en el método gráfico. Entonces reemplazamos el valor de Y en cualquiera de las dos ecuaciones. Puede ser en la 1 o en la ecuación 2. En este caso yo voy a utilizar la ecuación 2. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, tiene un número 100 y 100 y va a ser más sencillo al dividirlo. Porque al dividir un número de 100 simplemente corre las comas hacia dos espacios. Entonces la ecuación 2 nos dice que 100X más 100Y es igual a 86. Reemplazamos la Y por 0,25 y nos da que 100X más 100 por 0,25 es igual a 86. Seguimos resolviendo Y de 100X es igual a 25 igual a 86. Ese 25 que está sumando va a pasar a restar y nos da que 100X es igual a 86 menos 25. Seguimos resolviendo 100X es igual a 61. Este 100 que está multiplicando a X pasa a dividir y nos queda 100X es igual a 61 sobre 100. Entonces dividimos y X es igual a 0,61. Entonces quiere decir que cada gramo de limón nos aporta 0,61 miligramos de vitamina C. Entonces respondemos, si un gramo de palta aporta 0,25 miligramos de vitamina C, Entonces 100 gramos de palta aportarán, simplemente multiplicamos, 100 por 0,25 y nos va a dar igual a 25 miligramos de vitamina C. Ahora vamos a representar el método gráfico. Vamos a desarrollar el método gráfico. Para desarrollar el método gráfico simplemente colocamos dos tablas, una para la ecuación 1 que está de color verde, otra para la ecuación 2 que está de color rojo. Y una manera fácil y sencilla es simplemente dándole valores tanto a X como a Y. Vamos a empezar con la primera fila que va a ser el punto o la coordenada A para la primera ecuación. Y le damos el valor de 0 a X. Entonces si X es 0, 300 por 0 va a ser 0 y nos quedaría 500 Y en igual a 308. Entonces este 500 que estamos multiplicando Y pasa a dividir y nos queda Y igual a 308 entre 500. Dividimos y nos da que Y es igual a 0,616. Entonces en el plano cartesiano vamos y ponemos que la coordenada A es 0 para X y 0,616 para Y. ¿Listo? Ahora para el segundo punto, el punto B o la coordenada B, le damos el valor de 0 a Y. Entonces si Y vale 0, 500 por 0 va a ser 0 y nos quedaría 300X igual a 308. Despejamos X, el 300 que están multiplicando pasa a dividir y nos quedaría X igual a 308 sobre 300. Dividimos y nos da que X es igual a 1,026. Entonces la coordenada B es igual a 1,026 para X y 0 para Y. ¿Listo? Después hallamos en el cuadro o la tabla de la ecuación número 2 que está de color rojo. Hacemos lo mismo. Para X le damos el valor de 0 y entonces nos quedaría 100Y igual a 86. El 100 pasa a dividir y nos queda Y igual a 86 sobre 100. Dividimos y nos da que Y es 0,86. Entonces ponemos en el plano cartesiano 0 para X y 0,86 para Y. Ahora para el punto D le damos el valor de 0 para Y y nos quedaría en la ecuación 100X igual a 86. Ese 100 está multiplicando pasa a dividir y X es igual a 86 sobre 100 y nos da al dividir 0,86 para X. Entonces vamos al plano cartesiano y decimos que 0,86 para X y 0 para Y. Entonces sabemos que al trazar las líneas, dos líneas, una en la ecuación 1 que está de color verde y otra en la ecuación 2 que es de color rojo, se juntan en un punto que va a ser el punto E que se repite para las dos tablas o las dos ecuaciones donde se unen, se cruzan y nos da el punto 0,61 para X y 0,25 para Y que ya lo habíamos hallado anteriormente. Si se recuerda, ese es el punto donde se unen. Muy bien, entonces de esta manera fácil y sencilla hemos hallado la respuesta a esta situación del día 4 de la semana 24 para los alumnos de tercer año y secundario. Para que ustedes lo puedan hacer fácil en su cuaderno, porque de repente no lo pueden trazar muy bien porque son miligramos, vamos a decir que cada miligramos va a ser un milímetro, lo pueden trazar por milímetros. O si se le hace muy chiquito porque un centímetro va a ser muy pequeño, podemos darle este valor como le he dado yo. Por ejemplo, cada cuadrito va a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, cada cinco cuadritos va a representar una unidad, quiere decir un miligramo, ¿ok? Tanto como para las X como para las Y, cada cuadrito o cada cinco cuadritos va a representar un miligramo. Entonces, si cada cinco cuadritos es un miligramo, quiere decir que va a ser una unidad y de ahí podemos ya trazar nuestras dos líneas para que puedan trabajar mucho mejor y más sencillo. ¿Ok, amigos? De esta manera fácil y sencilla hemos terminado con la solución de este problema. Si te gustó el video y te ayudó a poder desarrollar tu tarea, te invito a suscribirte, comentar, regalarme un like, activar la campanita para que estés contento cada vez que yo suba un video. Y también te invito a compartir este y todos mis videos con tus amigos para que ellos también puedan desarrollar sus tareas que le dejan en el colegio y en el programa Aprende en Casa. Conmigo será hasta un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!